Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, Mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Palabra de Dios Estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Por Red de Josep Lluizosías y Bruguera Badalona, Barcelona, España Hoy, con la lectura de este fragmento del Evangelio, podemos ver que cada persona es un administrador, cuando nacemos, se nos da a todos una herencia en los genes y unas capacidades para que nos realicemos en la vida. Descubrimos que estas potencialidades y la vida misma son un don de Dios, puesto que nosotros no hemos hecho nada para conseguirlas. Son un regalo personal, único e intransferible, y es lo que nos confiere nuestra personalidad. Son los talentos de los que nos habla el mismo Jesús, Mateo 25,15, las cualidades que debemos hacer crecer a lo largo de nuestra existencia. En el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre, Lucas 12,40, acaba diciendo Jesús en el primer párrafo. Nuestra esperanza está en la venida del Señor Jesús al final de los tiempos, pero ahora y aquí, también Jesús se hace presente en nuestra vida, en la sencillez y la complejidad de cada momento. Es hoy cuando, con la fuerza del Señor, podemos vivir su reino. San Agustín nos lo recuerda con las palabras del Salmo 32,12, Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, para que podamos ser conscientes de ello, formando parte de esta nación. También vosotros está preparados, Lucas 12,40, esta exhortación representa una llamada a la fidelidad, la cual nunca está subordinada al egoísmo. Tenemos la responsabilidad de saber dar respuesta a los bienes que hemos recibido junto con nuestra vida. Conociendo la voluntad de su Señor, Lucas 12,47, es lo que llamamos nuestra conciencia, y es lo que nos hace dignamente responsables de nuestros actos. La respuesta generosa por nuestra parte hacia la humanidad, hacia cada uno de los seres vivos, es algo justo y lleno de amor.